¿Qué significa pertenecer al mundo del MotoGP? Andrea, ¿qué significa pertenecer a este mundo maravilloso del MotoGP? Pero seguramente somos pocos pilotos del mundo y conseguimos llegar a estos resultados, por lo que es una gran satisfacción. Son pocos pilotos, que son aquellos que pueden llegar a esta categoría, y por eso es una gran satisfacción. Pero digamos que cuando eres pequeño es un sueño, pero cuando eres pequeño hay un sueño. Pero cuando corri en el mundo mundial no te basta, y si llegas al segundo o al tercero no eres contento y no eres solo. Cuando uno ya está grande, obviamente el sueño se te lo acuerdas en realidad, ya salirse el segundo o el segundo ya no alcanza. Uno siempre quiere más. Con nosotros es el señor Jean Morsafé, el gran diseñador de circuitos. ¿Qué significa hacer gare en estos circuitos? Estamos haciendo un trabajo espectacular, porque estamos trabajando tanto para cerrarme a tener todos los problemas que encontramos con las pistas en el pasado, pero sobre todo por la seguridad. He visto este trabajo que estamos haciendo para el 2013, cuando llegamos a correr aquí. Es una de las primeras pistas. En este punto de vista, a nivel de espacios de fuga, es fundamental, pero hay un poco para lo que cambiamos. Es una de las primeras pistas. 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 que hemos diseñado por él. Primero, digo que está siendo un trabajo increíble. Y sobre todo, por la seguridad. Y hablando un poco del circuito en el cual se está trabajando en termas para el 2013, lo bueno de ese circuito, la posibilidad de las distancias que tiene entre los giros del circuito y los espacios que tiene. Por eso va a ser un gran circuito a correr en el año 2013. ¿Cosa puede esperar la gente de Argentina en el GP? Pero ver el piloto de la moto GP es algo especial. Primero de todo, los motos que corren son los prototipos extremos en todos los motos, a nivel de motores, a nivel de librería, a nivel de misura. Entonces, tanto espontáculo y ver el intervivo tratamiento de frecuencia en la televisión. ¿Qué? ¿Qué habrá con esta posibilidad? ¿Qué es la posibilidad de ver? Bueno, me pregunté a Andrea ¿Qué va a significar para la gente tener la oportunidad de ver el moto GP? Primero, el espectáculo. Y después tener la posibilidad de ver semejantes prototipos de motos y verlo en vivo. Que es completamente diferente que verlo con la televisión. Andrea, gracias. Gracias, gracias por ser tu conmigo hoy. Saludé a mi tu piacete. Bueno, señor Sebastián Porto, nuestra leyenda. Dos Olimpias, subcampeón del mundo. Esta es la bio imagen que se puede, ¿no? Con trabajo, con confianza, se puede llegar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y bueno, la verdad, es muy contento estar acá. Yo que por tantos años no soy parte de este circo. Hoy, que es una realidad me pone muy feliz. Y nada, por supuesto que se puede llegar. Todos estamos esperando los campeonatos del mundo, en los cuales están los mejores 25 o 30 de cada categoría del mundo. Entonces, cuesta mucho llegar, pero obviamente con condiciones y con etapas lúdicas se puede llegar muy bien hacia los riesgos, como lo hice yo. Así que ojalá todos los chicos que hoy están corriendo a la Argentina e intentando hacer una producción exterior puedan tener la oportunidad de que vuelva a los argentinos a estar dentro del campeonato del mundo. ¿Qué se siente cuando hemos ahogado a más de 250 kilómetros por hora? En esto. Porque nosotros los héroes mortales obviamente no tenemos la noción, como decías ya, de lo extremo que es. Sí, y bueno, es una sensación bastante especial. Nosotros por ahí lo tomamos mucha naturaleza y forma, pasos de algo cotidiane, ¿no? Pero bueno, me inspira mucho respeto. Hay que estar muy, muy consciente mentalmente físicamente, aquí está muy bien para poder ayudar a una máquina de esta potencia. Así que nosotros lo disfrutamos mucho. Por ahí el que no es piloto y el que no lo ponga afuera parecería algo diferente. Pero bueno, desarrolla una velocidad muy grande. Esta que es una moto prácticamente de calle está casi en la misma velocidad de una MotoGP así que, bueno, es algo muy lindo y muy divertido. ¿Qué significa para vos como argentino tener la oportunidad de que esté aquí el MotoGP finalmente? Bueno, como lo dije antes, un orgullo muy grande. Es una selección muy linda. Yo hace 5 años que me retiré del mundial y hoy que este sueño ha sido una realidad. Es como que todavía no desperté, ¿no? Y gracias a Dios nos volvemos a recuperar. Por ahí la gente que nos está muy vendida que nos decidimos no toma conciencia del espectáculo que vamos a tener. Y bueno, hay mucha gente que ha trabajado en esto. Así que cada uno mis felicitaciones por esta gran esta gran oportunidad y bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo. Lo veo a ver que no llegue la fecha para poder encontrarlo con mucha gente mía desde hace muchos años que no veía y disfrutar de ese fin de semana. Sí. Se debe formar una camaradería bastante importante entre los pilotos, ¿no? Después de tantos años de recorrer los grupos juntos. Y sí. Todos vamos por el mismo objetivo y todos ponemos porque hay que poner arriba la moto mayor o menor medida. Sabemos que es un deporte de riesgo y que lo disfrutamos todos y por supuesto que sí. Después de abajo somos todos compañeros hay muy buena mitad y creo que en arriba la moto cada uno defiende lo suyo y hay una competición muy sana. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Por ahora vamos a preguntarle a los más jóvenes a nuestra promesa. Al equipo con Matías. Campeón del 600 Super Sport y ahora llega al campeón europeo en Argentina. ¿Qué sentís? Bueno, gracias a todos. Subcampeón. 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 Yo ya te quiero algo más pero te das cuenta, ¿no? Claro. Eh... La verdad que, bueno, lo que se siente un poco lo que dijeron los chicos es... es una felicidad muy grande. eh... tanto como nosotros como pilotos que acá que... hay una felicidad en el local que estamos en... en el ambiente y también por todo el resto las cosas que te traen, ¿no? ¿No? Y te... 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 te imaginas un momento cuando te toque estar ahí en el... en el muro en la recta viendo pasar a... a los grandes pilotos del... del MotoGP a toda velocidad que se me dio la recta? La verdad que no... el momento... Sebastián tiene una cosa en el barco por su dirección y te vas a estar ahí. Así que... la verdad es... un poco inimaginable. Bueno, vamos, ahora sí vamos con... 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 que sí... eh... se consideró campeón, ¿no? del 600... Super Sport B. Sí, con... muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Eh... bueno, sí, salimos campeón del... en el... en el campeonato del Super Sport en el Super Sport. ¿Siempre... siempre... soviaste como... en un... en un piloto... en motociclismo? Sí, bueno... de un chico que... bueno... tiene muy buenas noches que... que... siempre... digamos... en un piloto... para ganar tus sueños. Y... eh... primero el sueño... en el marco... en Argentina... precisamente... en Pedro... que... en la provincia. Así que... para mí... eso va a ir por... en todo, ¿no? Sí, él... a... a Sebastián... a... a Roby... a Valentino... para mí... es un sueño... y tenerlo aquí también... y... también la... la iniciativa... de presentar... a Sebastián... en 2013... que me encantaría... y... no pierdo la empresa... ¿Te imaginas? estando en la grita de partida... en el año 2013... ahí... en la calle... bueno... esperemos... esperemos que sea así... y bueno... vamos con el... con el camino... del... del grupo... 14... mire lo que es esto... 14 años... ¿cómo...? ¿cómo... cómo... 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 sufrir esta historia... con el... con el... con el... con... el padre... antes... y... a los dos... p... perdón... eh... a los dos años... a los dos... perdón, porque... porque... está bien que... en Argentina... quedabas niños... y muchos... a los dos años estabas subido arriba por su cuesta como es? a los cuatro la escuchaba y a los cuatro y a los cuatro, no fuertes hablando de Barajá a los cuatro años los duhas o tenés un testesino experimentado el viejo piloto entonces por eso son los sueños que tenés que te gustaría comerte Sí, no te hagas mucho el mundo que lo que yo estaba viendo en el mundo si quieras y bueno, la verdad, que se me hicieron que haber tenido que ser en la zona y estar con la zona Si un fin de semana te dan el de gente que te dan en tu casa, en el mundo, ¿eh? o irte a jugar al fútbol con todos tus amigos, ¿qué le decís? Yo estaba muy bien Ahí está, por eso, está increíble, un buen abrazo para nuestros amigos y otros Creo que es tan importante la nota que tenemos porque genera este tipo de sueños, este tipo de emociones y este tipo de fidelidad en estos jóvenes representantes de este gran deporte Un fuerte abrazo para todos, ahora sí que asistamos a la historia de la ciudad